Casas como estas, ubicadas en la calle 22 con avenida primera de la capital de Córdoba, son consideradas un patrimonio arquitectónico. Muchos ciudadanos consideran que la alcaldía debería ayudar a que no desaparezcan. En varios sectores de Montería hay casas de techo de palma y paredes de bareque que se niegan a desaparecer. O sea que esta casa debe tener más de 80 años. Sí, señas de bareque. De bareque. De bareque. Son viviendas de la vieja Montería, con más de 80 años de existencia, ubicadas en los barrios Balboa, Colón y el centro, orgullo de sus dueños. Esto, para allá, para el mercadito no tenía salida, apenas de aquí para el centro. Emiro Madera recuerda que son viviendas que se construyeron cuando apenas la capital empezaba a nacer. Yo tengo 75 años y cuando yo estaba pelado jugaba aquí en la esquina, que el corredor estaba altísimo. Ahí jugábamos todavía y ya esta casa era vieja. Eran los tiempos en los que Montería era un pequeño pueblito del Caribe colombiano. Me son un orgullo de tener una casa de estas todavía, porque esto aguanta ventarrones y si llena un sismo también lo aguanta. Y es que a propósito de un incendio que acabó con una casa antigua en la calle 28 con carrera nueva de la capital, muchos creen que estas viviendas deberían ser declaradas patrimonio arquitectónico. Gracias por ver el video. ¡Gracias!